Hola, ¿cómo están? Soy Ali, espero todavía se recuerdan de mí. Ya sé que hace un montón de tiempo que no subo videos y abandoné el canal. Prácticamente puedo decir que me retiré de YouTube. Este es un video para explicarles más o menos qué fue lo que pasó y por qué fue que dejé de hacer videos y de subir contenido al canal. La verdad es que es complicado explicar por qué dejé de subir videos, porque seguramente muchos de ustedes piensan, bueno, sí, sí es fácil, no, solo se graba y lo sube y ya. Y pues no es así, porque en realidad es como un proceso el que hay que vivir en YouTube. Uno se enfrenta a personas desconocidas y gente que comenta de manera pesada, comentarios bien hirientes. Entonces, enfrentarse a comentarios todo el tiempo de personas que tal vez no nos conocen y que nos atacan sin sentido y nos lastiman. En mi caso, digamos que me afectó mucho los comentarios de las personas que me decían de repente, ay, que sí, que fea sos, que estás gorda, que gran frente, que los dientes no sé qué, que no cantas bien, que no hablas bien, que hablas demasiado. Miles y miles de comentarios que me llegaban cada vez que subía video. Incluso cuando ya había dejado sus videos y como que hasta cierto punto dije, tengo que desactivar las notificaciones de YouTube porque pues me seguía molestando, me seguía afectando lo que me decían. En mi caso yo estaba subiendo contenido para mujeres, para chicas, entonces tenía que estar constantemente pensando qué voy a subir, qué voy a grabar y de repente se me terminaban las ideas y decía, ya no sé qué voy a subir, ya no sé qué grabar, ya no sé qué decir. Siento que ya dije todo. Y pues no, nada, sí, por supuesto, pero es muy complicado. Y luego cuando ya tenía la idea tenía que grabarlo, o sea, preparar todo para grabar, grabarlo, luego editarlo, luego subirlo, hacer la foto de la portada, publicarlo, etc, etc. Y bueno, ustedes dirán, pues que nadie te mandó a hacer videos y por supuesto que es algo que yo decidí porque me parecía pues entretenido, divertido y quería hacerlo porque sentía que me gustaba. Pero hasta cierto punto se vuelve como una obligación porque las personas están como constantemente esperando los videos y uno siente que tiene que subirlos porque si no te van a molestar o te van a decir algo. Uno está como preocupado en ese sentido y se fuerza a hacer contenido que tal vez al final de cuentas no es que te encante, pero porque la gente está esperando, tú lo grabas y tú lo subís. Y aparte que como yo les decía en los videos, yo estaba estudiando todavía en ese momento, ahorita ya me gradué. Pero la doy al final desde el año pasado, entonces ya estoy libre en ese sentido, no tengo responsabilidades de la U. A todo esto, yo nunca dejé de pensar como que quiero subir videos, quiero volver a YouTube. Yo siempre tenía como esa desfinita de por qué no vuelvo a grabar, por qué no vuelvo a subir contenido. Pero era como que más lo negativo que llevaba a mi cabeza y decía yo, ¿será que vale la pena? ¿Será que es muy breve a decir, no, ya no quiero? Y entonces de nuevo voy a ir y como que no me gusta estarle fallando a la gente y tampoco fallarme a mí. Pero era algo que siempre tenía ahí y incluso mi familia, mis amigos, siempre me decían como que, ¿por qué ya no grabas? ¿por qué ya no grabas? Se los juro que un montón de gente me decía, ¿y qué pasó con el canal? Y ya no vas a subir videos. Gente que tal vez yo decía, no, no veis mis videos. Y sí, sí los veía. Otras cositas poco a poco me fueron como animando a volver a grabar. Tengo que prepararme. Replantearme la idea de regresar al canal. La idea es de que pienso regresar a subir videos, pero con otra mentalidad. Los comentarios negativos van a seguir, las personas con mal corazón van a seguir comentando, me van a seguir viendo, gente conocida va a seguir hablando mal de mí, porque eso fue otro aspecto que me lastimó a mí, de enterarme que personas que tal vez yo conocía se burlaban de mí por subir videos. Al final entendí que no importa lo que la gente diga, sino con lo que yo me sienta bien, con lo que yo me sienta feliz. Y yo me sentía feliz de estar grabando videos y sentí que a la gente también le gustaba lo que yo subía. Ya no quiero subir solo contenido de belleza, ni de peinados, ni de outfits, ni cosas de niñas y así. Sí lo voy a seguir haciendo porque de vez en cuando voy a grabar tal vez un maquillaje, algo que a mí me guste, que realmente yo considere me gusta, que no hacerlo, lo voy a subir. También pienso grabar más vlogs, incluir más a mi familia, a mis hermanos. Incluso mis hermanos ahora quieren como ser parte de este canal y grabar ciertas cosas. Todos ellos ya pronto los van a conocer, voy a hacer tal vez el tag del hermano y de la hermana, o van a ir conociendo poco a poco. De repente si tengo alguna salida con mi familia, los voy a llevar conmigo, voy a grabar, o si tengo algo especial que mostrarles, lo voy a hacer porque también esto se vuelve como un diario para mí, como algo que después voy a poder ver y decir, ay, ya hice eso en ese tiempo, y así recordarlo y que queda ahí para siempre, ¿verdad? También me recuerdo que les comentaba que yo estaba haciendo ejercicio y sigo haciendo ejercicio, ahí estoy mejorando poco a poco. Mostrarte de vez en cuando también rutinas, si a ustedes les gusta, pues me dicen, o cómo preparo mi desayuno, mi almuerzo, ideas, cositas que yo voy aprendiendo, porque tampoco soy una experta, pero lo que a mí me funciona y eso los puedo contar. Ya estoy acá de vuelta y espero que ustedes también estén felices de volver a verme. Algunos de ustedes me siguen en las redes sociales y están pendientes, y saben todo lo que he hecho, y están como que más enterados. Si sos nuevo en este canal, te voy a dejar mis redes sociales para que te suscribas por ahí, que me sigas la huella, que estemos más en contacto. No voy a poner un día específico para subir videos porque no me quiero sentir presionada, decir, lunes, lunes, lunes. Pero ya saben que si yo no les subo un video va a ser porque simplemente no hice nada especial, así las cosas, y bueno, espero que les guste que esté de vuelta. Los dejo y los vemos en un próximo video. Espero ya traer algún directo por ahí pronto para ustedes. No olviden hacer las cosas que a ustedes les gustan. Algunas personas simplemente comentan porque no son felices, cosas positivas que hagan crecer a otros, todo se paga. Entonces, tratemos de ser buenas personas. Eso me hizo a mí recapacitar. Bañémonos en aceite, que se nos resbalen. Entonces, nos vemos pronto. Se cuidan. Un beso. Bye.